No hay corum de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos. Por falta de corum, la Comisión de Hacienda no recibió al Ministro de Salud durante la mañana de este lunes. Sin embargo, en un segundo intento, el titular de salud fue recibido por los parlamentarios. Explicó que esta cartera de Estado ha presupuestado para el 2021 1.034.3 millones de dólares y una de sus prioridades es fortalecer el sistema de salud a nivel nacional. Dar la atención a la población salvadoreña en el marco de la salud. Hay enfermedades públicas que han sido olvidadas y son las enfermedades que están generando las mayores atenciones. Y eso todos los salvadoreños lo conocen, como son los casos de las enfermedades renales crónicas, como son los casos de las enfermedades hemato-oncológicas, que son los cánceres. Las preguntas de los miembros de la Comisión eran recurrentes sobre las cifras a invertir en la construcción del nuevo Hospital Rosales y el Hospital del Norte de la Capital, al igual que la inversión en equipos y medicamentos. También el proyecto de presupuesto viene un poco general, o sea, ¿cuáles son esos insumos? Y la última pregunta, si ya se tiene definido el lugar específico para el Hospital de la Zona Norte. Porque en el caso del Programa de Desarrollo Infantil Temprano se dice mujer embarazada, pero ¿qué con aquellas mujeres que no están embarazadas, pero que también requieren atención especializada? Si eso se recupera en este presupuesto 2021. El titular de salud aseguró que esta cartera de Estado realizará su mayor inversión en la historia de este país. Por primera vez no solo estamos cumpliendo con ese requisito, sino que lo estamos superando, llevando a la salud en un presupuesto del 6.8% del PIB, con lo cual sabemos que los resultados que se va a obtener en el beneficio de la población salvadoreña va a ser muy positivo y sobre todo va a atender las necesidades. Les pidió a los parlamentarios que apoyen la apuesta de salud que el Estado está haciendo para garantizar una mejor calidad de vida para los salvadoreños. Durante el 2020 ha habido una importante disminución en feminicidios en El Salvador, por lo menos eso es lo que aseguran las representantes de ONU Mujeres en el país en su visita al Programa Diálogo con Ernesto López. En el año 2015, por ejemplo, fue el año en que hubo un pico mayor de feminicidios y muertes violentas con mujeres y desde el 2015 hasta la fecha hay una tendencia a la disminución. Lamentablemente, El Salvador ocupaba uno de los primeros lugares a nivel de América Latina y el Caribe y a nivel mundial en la tasa de feminicidio, que en el 2017 era de 13 por 100 mil, el año pasado se redujo a 6 por 100 mil. La representante de ONU Mujeres y CEMUJER reconoce que hay importantes avances en los programas de prevención de la violencia contra la mujer. Creación de los tribunales especializados sobre violencia contra la mujer pues hace tres años creemos que ha sido un factor positivo porque otro de los problemas que teníamos en esta materia es una gran impunidad. Son un avance y un paso fundamental en materia del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencias y sobrevivientes de violencia. Para ellas lo más importante es que también ha aumentado la denuncia. Eso significa que habrá que crear más tribunales especializados. Además de estar colapsados, son cuantos, son tres, son cuatro cuantos tenemos en el país y la cantidad de casos de violencia contra las mujeres se desborda totalmente. Además dijeron esperar que los tribunales especializados no se saturen y que los procesos judiciales no sean enviados a juzgados de paz. Haciendas de la Riviera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!